Hola, bienvenidos a una nueva edición del 19TV, de inmediato con las informaciones más relevantes acontecidas el día de hoy. El gobierno sandinista con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos inició este jueves la primera entrega de la merienda escolar del año 2014. Estamos haciendo el lanzamiento de la primera distribución de la merienda del año 2014 en la Ruta de Restitución de Derechos, en el Programa de Buen Gobierno del Comandante Daniel, asegurando de esta manera ese derecho a la alimentación, pero además asegurando que en este proceso se implica implementar el modelo, este modelo de que los padres, las madres de familia y toda la comunidad se incorpore. Otra cosa también bien importante es el protagonismo que las familias y las comunidades tienen en este programa. Sin ese protagonismo no podemos garantizar que este programa sea eficaz. Durante esta primera entrega el gobierno está distribuyendo más de 168 mil quintales de alimentos, con lo cual se espera cubrir las necesidades nutricionales de aproximadamente un millón de estudiantes durante los meses de febrero, marzo y abril. La merienda escolar es un programa que beneficia anualmente a niños de unos 10 mil centros de estudio, entre preescolares comunitarios y colegios de primaria pública y subvencionada. Para este año el gobierno también contempla la entrega en los colegios donde se impartirá la secundaria rural. Tal y como se esperaba, los diputados de la Asamblea Nacional en número de 85 votos ratificó el nombramiento del compañero Ovidio Reyes como nuevo presidente del Banco Central de Nicaragua, quien estará al frente de esta institución por los próximos tres años. Durante la sesión celebrada en el hemiciclo parlamentario, los 85 diputados presentes respaldaron el dictamen favorable que 48 horas antes había emitido la Comisión de Producción, Presupuesto y Economía, en la que subraya que Reyes cumple con todos los requisitos técnicos y profesionales para estar al frente del Banco Central. Tranquilidad y mejores oportunidades de desarrollo es con lo que ahora cuentan los pobladores de la comunidad Loma Negra, sector sangre de Cristo del municipio de La Concepción, en el departamento de Masaya, quienes gracias al gobierno sandinista han recibido el servicio de energía eléctrica, lo que les ha permitido poder establecer pequeños negocios y desde sus viviendas obtener ingresos económicos con los cuales alcanzan una mejor calidad de vida. Este es una comunidad que históricamente no ha obtenido la energía eléctrica, y después de 40 años de gestión, al fin, ahora se presenta el servicio. Mario Esquivel, representante de la Empresa Nacional de Transpresión Eléctrica de Natrel, informó que en todo el municipio se ha avanzado considerablemente con la ejecución de nueve proyectos similares y hay cuatro proyectos más que estarán ejecutados en los próximos meses, lo cual restituirá los derechos de más familias nicaragüenses. A pesar de contar con siete propuestas del sector de los trabajadores, aún no se alcanza un acuerdo en la mesa de negociación del salario mínimo por la falta de una propuesta concreta de parte de la empresa privada, lo que llevó a que la sesión de este jueves fuera suspendida luego de unos 30 minutos de haber iniciado el encuentro. La mayoría de los líderes pedimos que si una propuesta se suspendiera para que no estemos perdiendo el tiempo, lógicamente se suspende y se convoca a reunión para el próximo jueves. Nosotros lo que elegimos es que el COSEP deje de andar haciendo propuestas en el callo a través de los medios, que la traiga aquí iniciando la negociación de una vez por todas y mantenemos 16.5. Por su parte, Freddy Blandón, asesor legal del COSEP, indicó que están trabajando en la propuesta dado que apenas van por la primera semana de negociación y la ley establece que en los primeros 60 días se puede alcanzar el acuerdo tripartito. Nosotros sí tenemos planteamientos y propuestas que las conoce el gobierno y los líderes sindicales. Lo que pasa es que para efecto de lograr tripartito, estamos trabajando en esa dirección, se la hemos planteado, se la hemos encuento, yo la he estado revisando, entiendo, y lo que queremos es que nos acuesten al tripartito. A criterio de Barbosa, el retraso en las negociaciones del salario mínimo por parte del COSEP al no presentar una propuesta perjudica a los trabajadores, porque entre más tiempo se lleve dicha negociación, el trabajador no recibirá el pago de ese aumento, sino a partir de la fecha en que se apruebe el incremento. De esta manera llegamos al final de las informaciones, recordándole que nuestras noticias ampliadas las puede encontrar en nuestra página web www.el19digital.com También invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Será hasta otra edición del 19 TV. ¡Gracias!